¿Qué pasa con Carlos Zambrano? Fue considerado una de las promesas de la Bundesliga. Por esta razón podría dejar el fútbol alemán y emigrar a la competitiva Liga de las Estrellas. Tiene que ver las mejores propuestas que se le presentan a uno, ¿no? Así que ese tema lo tiene que manejar el empresario. Pese a las ofertas, la mística de la Bundesliga calza perfectamente con el temperamento de Carlos Zambrano. El Chalco es un equipo grande, ¿no? El cual yo he pertenecido, aún pertenezco. Tengo un contrato hasta el 2014. Solo que ellos me quieren prolongar un poco más el contrato y mejorar todas las cifras. Bueno, al final tengo que esperar, no todo con calma. El Kaiser promete superar la lesión en el tendón del muslo derecho y formar parte de la saga bicolor en la justa continental.